La tiene ahora Cazaquía, número 15, Reyes, para el minuto moral, Reyes, el poquito de higado, juega nuevamente ahora para el jugador de Toche. Estaba cabeceando solo el jugador Cazaquía, número 15, Reyes, y va arriba el ángulo Cazaquía, número 17, salga ahora el árbitro, el balón a Darío Grande, ahí está media cerrera, la pelota a las manos del portero Alfaro García, bajando rápidamente el balón, ahora con el setor derecho, va a buscar a Pepe García, ahí está el jugador Cazaquía, número 5, Steven Reyes, ahora sí, va el jugador de Juventud Lideral, la pelota dentro del baño Robano Martínez, se salga la escuadra de Comión Guadalbuena, la entrada del jugador Bravo, y la pelota pegó en el traves baño, se pateó dentro del área, va el José Montelorre, va el equipo de Juventud Lideral, ahí está el José, está de dos hombres a media, se estaba quitando ahora el jugador con la Cazaquía, número 5, Yoye Reyes, la tiene Reyes, el poquito de higado, ahora la tiene David Tangulo, Reden northeast evitó el poquito de higado, juega ahora con el cubo de Toche, va al detenido de higado, y se va a practically izquierdo que nos ayudó un cuidado... La jalón falta de penetrate, el árbitro no cobra, ya acaba de hacer al de la detenido de higado, ahora Toche se va hacia arriba, metido el cubo, 25 minutos de la parte inicial El proviso de la personal de Oshimara Teche Y sobre el palo derecho de los porteros Alvaro García Decreta la tercera conquista para el cuadro de Orión Guadal Gol líder de Porte 7 minutos de la parte inicial 3 para Orión Guadal, 1 para Juventud General Va a la orden ahora el árbitro central Ahí está Va desde Chubisalina Pasó cerca del palante derecho del torcero Pongo a Enrique Sáquez de fondo para el cuadro de la farina El balón ahora la tiene el jugador de Orión Reyes Para unión Guadal Y ahora a Grado La tiene Grado Toca ahora con el jugador Atoche La tiene Atoche Pasa dentro de los que es hombre Pasa dentro de la personal Atoche Que aún tiene, tiene por el centro de uno Pasa el 5 de los muros Cali y para los jugadores Pasa el 6 de los jugadores O que es el jugador de Orión Reyes Para el partido de Orión Reyes ¡Veis! 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 Gracias.